Había directores, había, bueno, ahora no hay nada. Ahora es sintetizadores. ¿Era de pronto una música más culta? Tenía mucho más letras, tenía, yo no sé, es que hay unas letras, ahora hay canciones que no dicen nada. ¿Cuál es su canción favorita? Tengo muchas, tengo muchas porque hay una que se llama Te Busco, San Si Puedes, San Fernando. Carmen de Bolívar. Borrachera, Carmen de Bolívar, pero hay una que es muy linda que es Gloria María, que es una cumbia que se le hizo el padre de Gloria, que se llama Gloria María. Y para terminar, ¿por qué no nos canta un pedazo de alguna de esas canciones? Bueno, les voy a cantar, pues porque Gloria María requiere demasiada orquesta, ¿no? Te busco por la distancia, con una angustia de llanto, Amor de mi adolescencia, virgencita de mi encanto. Y solo encuentro el recuerdo, que me dicen tristecido, que no volverán los besos, que volaron al olvido. Porque los padres les han enseñado, ellos siguen bailando con la música mía. Y mi hijo canta, creo que está la música de ustedes. Sí, bueno, yo aprendí a bailar con Carmen de Bolívar. Claro, aprendí muy mal, ¿no? Soy pesado de la cadera. ¿Cómo nace la niña artista, la niña cantante? La niña cantante empezó en la iglesia. Cantando misas, villancicos, y con la guitarra por la calle, recogiendo plata para la iglesia. Iglesia que no era en Barranquilla, ¿dónde era? En Icononzo. Icononzo, Tolima. Pueblo Caliente. Me acuerdo mucho que hace poquito fui y me pidieron una ayudita para la iglesia. Le dije, un momentico, yo vengo ayudando a la iglesia desde que estaba aquí en el colegio. Ahora van a pedir, no la han acabado todavía. ¿Quiere decir que el cura no acaba la iglesia? No la han acabado la iglesia. Se le acaba el negocio. Se le acaba mucho a temas religiosos, ¿no? Sí, me fascina, me fascina. Claro que son unas canciones especiales que Gloria compone. Su hija. Para Dios, sí. Y la gente goza mucho porque dice que sienten más a Dios. Nosotros luego lo estamos haciendo bien. ¿Cómo una persona de Icononzo, Tolima, que hace 50 años era un pueblito así? Todavía sigue siendo el pueblito. Es mejor, es así. ¿Cómo llega Bogotá a la fama, perdón, figura continental? Bueno, ya antes te cuento. Llegó don Max Saya, él tenía ya una finca. Max Saya era el papá de Rosarito Mazuela, casado con... Perdón, cachaco bogotano distinguidísimo. Era dueño de una finca allá en Icononzo. Y nosotros estábamos tocando guitarra con mi hermana, porque yo empecé con mi hermana Elvira. ¿Las hermanitas Díaz? Sí, las hermanitas Díaz. Entonces le dábamos serenata al viejo y le cantábamos a la hora de la comida. Y él era fascinado con las niñas Díaz, las chinitas Díaz. Y le dijo un papá, hombre, ¿por qué no se llevan a estas niñas a Bogotá? Mire que allá hay emisoras, hay teatros ahí. Ellas cantan muy lindo, ¿por qué no se las llevan? Entonces mi papá dijo, bueno, vámonos, y nos vinimos. Llegamos a la Radio Cristal. Sí, un momentico, ¿pero a dónde llegaron a vivir? Porque eso no llega al hotel Tequendama. ¿A dónde llega? No, no, a dónde una tía. Una hermana y mamá vivía acá y llegamos a dónde una tía. Una visita larga. Una visita larga. No, después ya sacamos un apartamentico. Apenas empezamos a ganar, sacamos un apartamentico. Y entonces llegamos a Radio Cristal. Y en Radio Cristal nos sacaron de la voz de la Víctor y de la Radio Mundial, que era don Manuel J. Manuel J., Manuel J. era la que se llamaba. Un famosón. Ah, sí. ¿Es dueño? Gaitán, Manuel J. Gaitán. Y ahí estuvimos cantando mucho tiempo con Estudiantina. Y entonces mi hermana se casó en ese momento. Entonces me abandonó. ¿Se dañó el dúo? Se dañó el dúo. Entonces yo seguí cantando con una chilena, porque ahí estaban los Álvarez Cierro. Oiga, ¿cómo era ese Bogotá? ¿Ese Bogotá era...? Era lindo, lindo, sí. Un Bogotá de tranvías hermoso. Tranvías, había andenes, la gente era más educada. La gente le daba uno la cera. No, era lindo. Cuando había un gran programa era salir a caminar por la séptima. Sí. Desde la Jiménez hasta la 24. Sí. Todavía no existían los puentes, ni nada de eso. A que vean. Antes de que Bogotá se dañara. Lindísimo. Y ahí entonces yo seguí cantando con esa chilena. Pero en ese momento fue cuando llegó a la orquesta del Caribe, el maestro Lucho Hermúdez, a la voz de la Víctor y a los sótanos de la Danía Jiménez, que había un caballer muy bonito ahí. Y entonces él, pues, me quiso meter en la orquesta. Muy chusca, era Matilde Díaz, una niña muy bonita. La quiso meter. Me lo perdona Matilde, me lo contó Julio Nieto Bernal. Sí. Que usted era una mujer muy chusca, con una pierna, un caminante muy bonito, no sé qué. Tolimense. Sí. Coquetona, ¿no? Y que, y me daba pena hablar, porque en esa época, como llegué hablando así, hijita, 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 entonces yo era con una pena espantosa y casi no hablaba. Pero cuando ya salían los tolimenses, entonces fue cuando ya empezó a gustar. Se animó. Se animó. Es espantoso, se le dieron el tónimo. Bueno, y nombró al maestro Lucho Bermúdez, usted, que lo dijo, como dice, lo quiso meter en la orquesta, pero también se metió en su vida, ¿o no? No, pero no tan pronto. ¿No? No, no tan pronto. Pues la miró de reojo, ¿no? Sí. Después fueron maridas. Cuando él dijo, esta vieja va a ser mía, entonces fue donde lo vié. ¿Verdad? Sí. Ajá, viejo machista. Sí, viejo machista. Costeño. Costeño. Ajá, no joda, qué buena que está Matilde, ¿eh? Sí. Y le echó de lobo. Me echó de lobo. ¡Es la conquistó! Pero eso fue hasta cuando nos fuimos a Buenos Aires, que ya, yo dije, bueno, yo me voy a grabar a Buenos Aires porque nos salió ese contrato. Y entonces nos fuimos a Buenos Aires a grabar. ¿Y cada uno iba a un hotel diferente? No, allá nos casamos, allá estaba viviendo Bob Toledo. Ya. Y con la esposa, que era también una animadora de televisión, se llamaba Lucía Marcó. ¿Cómo coqueteaba un costeño querido, como Lucho Bermúdez? ¿Cómo coqueteaba? Porque los de ahora van al grano. ¿Era romántico? La verdad que antes era diferente. ¿Era romántico? Romántico, me componía canciones. No cogía así la manito, ¿no? Iba al restaurante y cogía la manito apenas así por encima. Y los dos fueron grandes en la música, ¿no? Porque el maestro Lucho Bermúdez, pues, inolvidable, ¿no? Con su orquesta y todo. Y Matilde Díaz, pues, una persona que recuerda en este país que tiene una gran trayectoria. Dice, ah, ¿hubo competencia alguna vez entre los dos? ¿Cómo fue esa? No, lo que hubo fue que para él primero era la orquesta, segundo la orquesta, tercero la orquesta, y a mí me había podido destacar un poco más internacionalmente, digamos, ¿no? Porque entonces en esa época no se podía sacar la orquesta, tú sabes que son muy costosos. En esa época no llevaban a nadie, sino al cantante y al director. En el Caribe, Matilde Díaz es fuerte. Lo que pasa es que usted es como la Celia Cruz Blanca, ¿ya? No, ojalá, pero como sea. Oiga, entre otras cosas, hablando de Celia Cruz, su esposo nos dice que ha sido su gran amiga durante muchos años. Usted tiene pocas amigas, pero con Celia Cruz, la grande, la salsera, o sea, ¿usted sigue siendo amiga? Sí, somos hermanas, te puede decir. Sí. Porque nos contamos todo, me llama de donde esté, siempre que viene va a la casa. Bueno. Son llaverías. Usted era su ídolo, usted fue hasta Cuba a buscarla a ella, a encontrarla. No, 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 no era mi ídolo. No era. Yo la conocía allá, ella estaba casi empezando cuando yo llegué. Allá estaba empezando, Olga, yo, ella, y muchas otras que no se conocieron, digamos, ¿no? Es que te estoy hablando del año 52. La historia, la canción, Matilde Díaz, ya venimos. Muy bien. Y la primera actuación con la orquesta, ¿dónde fue? Con la orquesta Lucho del Moisés. Con la orquesta fue ahí en el Metropolitan, entonces ya empecé yo a hacer shows con la orquesta. Después ya pasamos al Hotel Granada. El bello hotel que demolieron, nadie sabe por qué diablos acabaron con él, donde está hoy día el horroroso edificio del Banco de la República, frente al Parque Santander. En esa época fue muy linda, allí conocí mucha gente muy importante, toreros famosos. ¿A quién recuerda de esa época? A Manolete, a Joel Luis. El boxeador famoso, campeón mundial. A Mapita Cortés, Mapi Cortés. Sí. Libertad Lamarque. Y también era un centro de reunión de la política y la vida social. Sí. ¿Qué recuerda usted de esa época, Matilde? Conocí ahí al doctor Jorge Elías El Gaitán, fue muy amigo de nosotros. Conocí al doctor López. Tu marejo. Tu marejo. A él lo conocí muy lindo, porque cuando ensayábamos donde el maestro Emilio Murillo, yo siempre veía gente que él llevaba ahí, y no sabemos quiénes eran. Cuando un día en el periódico vi que era el mismo señoría del presidente de la República, en esa época el presidente de la República salía a pie, hasta la iglesia, a todas partes. La señora María me la encontraba yo en misa. A caminar, sin escolta. Caminando, sin escolta, sin nada, era lindo esa época. Cuando se podía caminar por la ciudad. Sí. Es una época que, la del tranvía y todo eso, que ojalá la gente hubiera conocido esa época tan linda. ¿Qué música estaba de moda en el Hotel Granada en ese momento? ¿Qué boleros? Todos los boleros de Lara y estaba de moda los pasodobles. ¿Usted alguna vez cantó un pasodobles? Sí, yo canté pasodobles, pero después, ya cuando estaba en Medellín, canté pasodobles. ¿Y de Agustín Lara qué recuerda? De Agustín Lara. ¿Cuántas veces me has visto llorando llamar a su puerta sin dejarle más que una canción y un pedazo de mi corazón? Sin dejarle más nada que un beso, friolento y travieso, amargo y dulzón. Esas músicas nunca pasarán de moda. Yo creo que el tono de voz que ella tenía era espectacular y como le digo, en música tropical no creo que haya otra como Matilde Díaz. Nadie más, digamos, ni la imitó ni entró en ese ritmo. No sé si por la orquesta, lo que sea, pero usted sabe que, por ejemplo, Pacho Galán tuvo una orquesta muy parecida en su momento, pues no en el estilo, pero sí, pues, digamos, en popularidad a la de Bermúdez. Pero nunca que yo sepa, Pacho Galán tuvo una cantante que identificara la orquesta como lo pasó con Matilde Díaz. Y además una versatilidad, ¿no? Una mujer que trabajó bolero, que trabajó gaita, que trabajó porro. Yo creo que, por eso diría yo que es el símbolo y es la única. Sí, yo creo que ella llena una época de nostalgia, ¿no es cierto? Es decir, los cantantes que fueron, digamos, tocados con esa varita mágica, como es ella, como es Elia Cruz, por ejemplo. Como es Elina González, la cubana. Son cantantes que se quedan en el tiempo y en la nostalgia de la gente. Y hay generaciones que van, las van amarrando, ¿no es cierto? ¿Las van recorriendo? El padre, después el hijo sabe, en fin. Yo creo que, y además es, la prueba de que es cantante, cantante, es que hoy en día, no tan comercial, digamos, sin mucho interés comercial, porque entiendo que hace otro tipo de obras ella con la hija. Ella hace la música porque le gusta y porque la siente y porque tiene la fortuna de contar con voz. Muchos cantantes se quedan en el camino. Por ejemplo, Lucho Gatica, porque la voz se le acabó. Pero ella tiene una vigencia, como la pudo tener Leo Marino, y son muy pocos. Y el hecho de que siga cantando y siga atreviéndose a cantar y a salir en público, significa que es una persona que lleva la música realmente muy arraigada. El Caracol tuvo la fortuna de contar con ellos como orquesta de planta durante un tiempo de la voz de Antioquia, en la década del 50. Ella, en esa época, las orquestas de planta tenían varios cantantes. Yo recuerdo que ella trabajaba con un muchacho colombiano, Bobby Ruiz. Bobby Ruiz, y ella, Bobby Ruiz era más alegre, más tropical. Ella trabajó temas tropicales y boleros, sobre todo uno que recuerdo mucho, Te Busco, que es un tema bandera de Matilde Díaz. Creo que Matilde Díaz es una institución para Colombia, no solamente desde el punto de vista musical como intérprete, sino desde el punto de vista cultural. No parecería que sea posible hablar de música en Colombia sin tener en cuenta el nombre sonoro de Matilde. Su voz, su color, es un legado a la música colombiana, en el aspecto estilístico, en el estilo, en la manera de cantar, ¿no? No solamente eso, sino al mismo tiempo un gran aporte a la creatividad de Lucho, yo creo. Un ritmo y un swing, como se dice, y una alegría y una vocalización perfecta. Con razón, gentes que cantan y que saben de canto, como una Celia Cruz, la elogian tanto, pero toda Colombia quiere mucho a Matilde. ¿Tiene el doctor? No, no, no. ¿Y tiene la parte a la otra parte de la otra? No, 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 yo... Sí, hasta el loco que... ¿Ahí dónde estaba esa? Sí, que lo corrió. ¿Aquí? Ah, ¿por qué te lo corrió? Sí, mira. Te volviste loco y ya la embolataste. Yo puedo ir copiando algo antes. ¿Y por qué a máquina, no? No, ahí a máquina. Ahora tiene buena, se pone a esperar y se le hace muy tarde y después nos regaña a nosotros el señor Lleras. No lo temo. El señor Lleras después la coge con nosotros. Yo ahora le digo, pero como cuando tú te vas para cantar, yo no le digo, no se demoren. Yo no le digo, no se demoren, ¿no es cierto? ¿Quién es? ¿Dení, more? Ah, sí. ¿Por qué él canta San Fernando? Sí. Rafael de Paz, de la panora matancera. Inglito Valdés. Celia Cruz. Celia Cruz cantó, ¿sabes qué canto Celia Cruz? Ven, 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 que ya la fiesta va inventarán. Ven, ven, que buena. No, déjala, 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 déjala que lo diga. ¿Este? Ah, este, sí, como no. ¿Puedes hacer esto? Acabo de hacer cosas. ¿Este es el mismo rey del cielo que abre en mi... Medellín. Le me quise llevado y llegado. ¿Donde han llegado? ¿Ah? ¿Donde han llegado? ¿Donde han llegado mis años? Sí. Con afanes de... Lucho Bermúdez, la clásica foto del maestro. Ramón de Tugiria. Lela Montes, la esposa, primera esposa de Lucho Bermúdez. Aquí se abogó la orquesta del Caribe. La casa donde nació, que fue criado, Lucho Bermúdez. Allá fuimos, díos. Y es todo esto. La muerte. Matilde y Gloria cantando en el encierro, en la ceremonia fúnebre. Jorge Villanueva. Con el escenario, por el empresario. Por Davidio. Ayer estaba viendo que si le hicieron a los discos en los parques, a mí no me han hecho nada de eso aquí, ¿no? Y el de los bisayamos, ¿cómo te van a hacer eso? Yo, por ejemplo, no, el rector de la universidad se llama un bolívar en Barranquilla. Yo tengo que estar pendiente el día que tú viajes. Miren todo lo que contiene. Aquí está el índice. Ahí lo pueden ver. Todo lo que contiene. La voz de Antioquia. La voz de Antioquia. que esta otra vez me dicen, no tengo más o menos, no tengo más, de nuevo, entonces cuando te las aviones quedan aquí, les tiras. Nostre la abierta, ya la espurra. Sí. Pusiste ya la escamada. Ya la escamada con algo que después ya era espurra. ¿Ah, sí? Hago una pequeña introducción de lo que fue ya la escamada. Ah, aquí debe estar el nombre de los de la orquesta Algunos, algunos están Efraín González Efraín... No es González Efraín... Castro, no No, Efraín... Eh... Efraín... Herrera Herrera ¿Ya te acordaste? De una herida Me fue el gusto de un batón ¿Tienes aquí tierra antioqueña? Claro, ahí está la letra Ahí está ahorita Ahí está Dos Las dos guajiras son tierra antioqueña y te busco Yo puse las dos guajiras Y hablo de la guajira cubana Para poder hablar de la guajira Colombiana ¿Cómo le parece el contenido? Muy bueno Ahí está todo, está desarrollado ya Claro, estoy maquillando, arreglando Puede ser que cualquier cosa yo le... Sí No, ahí está el capítulo tuyo, ¿no? Pero, claro, yo lo que sí pienso es hacer un libro para ti, no más ¿Sí? Sí ¿No vas a hacer ese honor? Completa, completa Es que hay bastante materia para hacer un libro únicamente para ti Sí, pero ahí quiero en ese libro piso decir No, 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 no Maestro de maestros ¿Cómo es que te llamas? José Artiaga Artiaga Labarto Aquí tengo Algunas cosas que me faltan que voy a poner, Matilde Por ejemplo Un amigo Un amigo Arreglado Ese es el que se llama Hay que haber metido aquí Esta Es una fotografía No tengo que ir No, no Eso es Lo que voy a ir A ver De la vida Y A ver Si No, no 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 Estamos comenzando a descargarme de morir Pero ahora que vas a Medellín, te vas a hacer una foto... No voy, yo voy a... Yo voy a sacarle una foto... ¿Dónde vas? Ya, ya terminé Sí, porque voy a Buenos Aires, ¿no es rápido? Sí, al Hotel Motivara y al Club Campestre ¿Puedes pedirle al Hotel Motivara y al Club Campestre? ¿Y qué más? ¿En Medellín o más? Sí, porque la voz es Antioquia y la voz es Medellín No, sí Dice, con un sentimiento de hermano, antes de hablar de la Argentina Bajo un cielo colombiano Bajo el cielo colombiano Bajo el cielo colombiano Bajo el cielo colombiano Un traje vuelve a traje coro Coro, sí Aquí es donde viene el Buenos Aires Aquí y aquí Coro, ¿sí? No, yo tenía esa letra, me faltaba la última parte y un pedacito de acá Perfectamente Perfectamente Que ella quisiera llevar ese disco, pero yo le digo que si se lo diga, vaya ya se lo quita Sí, tengo que conseguirlo Oye, si lo pregunto ahí en la... ¿sabes dónde? No, que eso llegó a mi espacio Aquí, ¿sabes quién hizo esto? Sí, sí Pero al amigo que murió que se asiento, este que escribía todo desde allá de Antioquia, Lucho Se llama... Sí, eso hizo muy poquito Yo compré también el... Sigo que Lucho le mencionaba un pleco También Ah, sí Y él terminó odiando a Lucho por eso Sí, sí Siendo que tenía razón Lucho, ¿no? Sí ¿Ella es la que debe escoger o la...? No, porque... 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 si ella coge en vez de eso... si ella coge en vez de eso, pero no tiene una cantidad de notas que yo no va a dar O yo como doña de... No, no, esa... porque... porque ya me di cuenta que le sale bien y que nos puede salir muy bien con la... a las dos voces, ¿no? Para comenzar Tómate el helado y tráeme el 4 Tómate el helado, sí Tú que no vas a cantar Hoy quiero gozar Quiero vivir en San Cicueles Tierra de ilusión Donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás De corazón a San Cicueles Y tú cantarás Con gran amor a tus quereres Eres muy lindo San Cicueles Y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces De alegría soñé Eres muy lindo San Cicueles Y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces De alegría soñé San Cicueles Tierra de amor San Cicueles Con ti soñé San Cicueles Bella mansión San Cicueles Tierra de pez Con ti soñé Son Cicueles Si el helado es todo cantarás un gran amor a tus quereres, eres muy rico, sal, si puedes y no olvidaré, que en tu recinto muchas veces te alegría, eres muy lindo, sal, si puedes y no olvidaré, que en tu recinto muchas veces te alegría soñé. Más de frente. Más de frente. Y la tarde va muriéndose en el río, con el recuerdo de una primavera, y el señor no lo vi, con el recuerdo triste de su amada, lleva su corazón lleno de frío, con el recuerdo triste de su amada, lleva su corazón lleno de frío. Algo acompaña siempre un lucero, cuando va cantando el vaquero, y a su espalda lleva el sombrero, cuando va cantando el vaquero, él le llama primavera su morena, porque es linda como el sol de la mañana. Él le llama primavera su morena, porque es linda como el sol de la mañana. Con ella sueña dormida en la arena, porque es la adoración de la cabana, porque ella sueña dormida en la arena, porque es la adoración de la cabana, y lo acompaña siempre un lucero, cuando va cantando el vaquero, y a su espalda lleva el sombrero, cuando va cantando el vaquero. Espetaste en la mochila compañera, del vaquero que domina la montaña, Espetaste en la mochila compañera, del vaquero que domina la montaña, con ella sueña dormida en la arena, porque es la adoración de la sabana, con ella sueña dormida en la arena, porque es la adoración de la sabana, y lo acompaña siempre un lucero, cuando va cantando el vaquero, y a su espalda lleva el sombrero, cuando va cantando el vaquero. La adoración siempre un lucero, cuando va cantando el vaquero, y a su espalda lleva el sombrero, cuando va cantando el vaquero. Pero yo hago por todo un auditorio, en cuanto a amor, y a su sentimiento, ahora se me voy porque el maldito está bien azulito. Bueno Matilde, se te agradece tu especialidad sin haber venido acá. Tengo que escoltarte, claro. No tengo ningún inconveniente, no tengo ningún inconveniente, está el carro ya afuera, si, ya el carro está afuera, ¿te te acompaña? ¿Te das un aliento o algo? Claro, claro Matilde, la ultimita, ¿cuál será la ultimita? Sí, sí, Matilde. ¿Tú te acuerdas de eso? La paloma. Cuando salí de la pata, valga, me dio. Nadie me ha visto salir ir, sino tú y yo. Y una linda cuachinanga, valga, me dio. Que ser el vino tras de mí, ay que es mi Señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona. Bonito si te oyes. cuéntale tus amores bien de mi vida, coronala de flores que es cosa mía. Ay, chinita que sí, hay que dame tu amor, hay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita que sí, hay que dame tu amor, hay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo. La Laila, La Laila, La Laila, La Laila la Laila La Laila, La Laila la Laila, La Laila la Laila la Laila La Laila, La Laila la Laila Bueno entonces, así damos por terminada esta pelada improvisada Después le paso la cuenta Con la presencia del dúo No me paren las ondes Muestro malo Con la presencia del dúo Rosny y Matilde. Rosny y Matilde. Matilde quería, no hace qué día, sino hace como seis meses, fuimos a, con este Antonio Ibañez, hicimos un trabajo, me llevé lo que hicimos aquí de una vez. Antonio Ibañez es el señor de la noche. El señor de la noche. Ah, sí. ¿Cómo te quiere mucho? Ay, sí. ¿Por qué no vas a una noche? No, ¿qué va a ir? Una noche me estuve con él hasta las tres de la mañana por teléfono. Ah, por teléfono, teléfono. No, tienes que ir allá. No, pero toma mucho. No, no, tome agua de panela. No. ¿No? ¿También es agua de panela? Tome agua de panela, no, no. Él ha salido de todas partes porque toma mucho, me parece. No, pero ese ya no tomó. Ella tomó pura agua de panela. No, yo siempre le he dicho que por teléfono a la noche. Pero es que es abrachada. No, pero es sabroso. Muy sabroso. Bueno, Matilde, despídase. Bueno, un besito y por aquí me vuelvo a caer otro día. Claro. Todas las veces que quieran. Será siempre bienvenida. Gracias. Bueno. ¿Está acá la fila de panela? No, está con corriente. Ah. Corriente. Buenos Aires. Cuando mi tierra me crece, que me contan tu grandeza y tu belleza de mi país. Buenos Aires, con un campareño pena, te llevaré a Pantagena, Santa Marta y Medellín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!